Shakira lanza dura indirecta hacia Gerard Piqué luego de reaparecer junto a Clara Chiamarty. Durante un reciente encuentro con la influencer Lele Pons, la colombiana abordó sus experiencias amorosas y lanzó mensajes que muchos interpretaron como dirigidos directamente al dueño de Cosmos, quien ha reaparecido nuevamente junto a Clara Chiamarty. En la conversación con Lele Pons, Shakira no dudó en hablar sobre las dificultades y aprendizajes que le ha dejado su vida amorosa. En un momento particularmente revelador, la cantante expresó su deseo de cambiar las dinámicas de las relaciones románticas, afirmando, quiero que los hombres lloren y las mujeres ya no. Esta ha sido interpretada como una dura indirecta hacia Gerard Piqué, luego de reaparecer con Clara Chiamarty, sugiriendo un deseo de empoderamiento femenino y de un cambio en la narrativa de sufrimiento tradicionalmente asociada a las mujeres en las rupturas. Las redes sociales se encendieron tras los comentarios de Shakira. Muchos seguidores aplaudieron su postura y la vieron como un símbolo de fuerza y superación. La frase quiero que los hombres lloren y las mujeres ya no resonó especialmente entre sus fans femeninas, quienes la vieron como un llamado a la igualdad emocional y a no aceptar relaciones tóxicas. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.